La historia de los ferrocarriles en México está llena de momentos interesantes. Desde su nacionalización por parte del presidente Lázaro Cárdenas, el país tuvo un crecimiento económico puesto a las nuevas rutas comerciales que se empezaron a abrir. En 1952, el gobierno federal y con investigaciones del Banco de México y Nacional Financiera, Banca de Desarrollo, promovieron y fundaron una empresa mexicana que pudiese apoyar a la otra empresa para este tal ferrocarriles nacionales. ¿Con qué? Con la fabricación de vehículos ferroviarios. Y es que para ese momento, todos los vehículos eran comprados a Estados Unidos, Japón y etc. En México, lo más cercano que llegó a ver fue un taller en Aguascalientes, pero este se dedicó más a la rehabilitación de los vagones existentes, así como la producción de refacciones y su respectivo mantenimiento, además de que se quería impulsar la siderurgia y la metalurgia del país. Así es como en abril de 1952 surgió Concarril, la empresa constructora nacional de carros de ferrocarril. La ubicación de Concarril estaría cerca de otras fábricas, como diésel nacional, la textilera Toyota y talleres dedicados a la metalurgia. Estas plantas conformaron un núcleo de complejo industrial Sahagún, una entidad que constituyó el primer intento en el país por crear un polo de desarrollo industrial basado en la fabricación de bienes de capital. Por otra parte, ferrocarriles nacionales mostraron su desacuerdo con la instalación de Concarril, señalaban altos riesgos de un fracaso empresarial y aludían falta de calidad y posibles incrementos en los costos de los materiales. Al final resolvieron esas diferencias con las condiciones de que algunos equipos que no fuesen más caros que lo que le compraban Estados Unidos. Realmente se puso intensa la cosa, pues el rechazo arduamente a una empresa recién creada a la que le perdían altos estándares, incluso equivalentes a las empresas estadounidenses. De 1952 a 1960, el único trabajo de la constructora era la de fabricar vehículos para la empresa para estatal ferrocarriles nacionales, y en ciertas ocasiones éste estuvo a punto de quebrar por la escasez de metales y la inmadurez de dicho sector, pero afortunadamente en más de una ocasión el banco logró rescatar con varios créditos, esto es muy importante mencionar. Para 1970 Concarril ya era rentable y sus productos incluso fueron exportados a varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Lo más destacable de Concarril fueron sus tolvas, plataformas, complejos cabuses, coches express y carros tanque, pero justamente en esta década Concarril tendría uno de los retos más fuertes de su historia, años atrás la capital inauguraba el metro, gracias a un acercamiento con Francia fue posible que existiera un ferrocarril metropolitano en la capital, los trenes de tecnología francesa eran los más modernos del mundo de aquel entonces y su fabricación era exclusiva de países desarrollados, en 1972 con el aval del secretario de patrimonio nacional Horacio Flores de la Peña se iniciaron los estudios para producir trenes para el metro de la Ciudad de México, así es como se envía una comisión a Francia para estudiar la construcción de carros de metro en Sahagún, fue una revolución y un proceso de aprendizaje, no estábamos acostumbrados a un trabajo tan fino y de acabos tan lujosos, tuvimos que buscar la manera de adaptar todo para que quedara bien y funcionara, así es como lo vivieron personas como Rogelio Ramírez Vega, quien perteneció por 21 años al departamento de diseño de concarril, también hay memorias de cuando venía una representante francesa a capacitarlos, fue una hazaña esto de realizar los primeros metros, empezando por los planos, teníamos que traducirlos del francés y del sistema europeo al sistema americano y al español, otros obreros como Arturo Orlando Verde Moral, trabajó alrededor de 29 años en la empresa, él estuvo en los talleres de soldadura, a mí me tocó realizar los dispositivos del bastidor del metro, para especificar los moldes de las pizzas que se utilizan para su fabricación, en los que me tardé al menos unos 5 o 6 meses en hacerlos, con otras dos personas, los supervisores franceses recorrían los talleres y observaban cómo trabajaban los mexicanos, para algunos trabajadores, o al menos eso es lo que relatan, era casi todo artesanal. A marchas forzadas o no, terminaron el primer tren, el NM-73, tren quien no presentó deficiencias al entrar al servicio, con carril habría de romper todas las expectativas de los franceses, de ahí vino otro contrato que de igual forma vendría con Alston, empresa que los asesoró, para la creación de un nuevo modelo en 1979, aunque de igual forma todavía tuvo asesorías por parte de la francesa, uno de los cambios más notorios fueron los asientos, los europeos eran acoginados y forrados de vinil azul, sin embargo eran fácilmente vandalizados, por lo que se optó por cambiarlos por un material más resistente, la fibra de vidrio. Los primeros modelos que yo hice en fibra de vidrio fueron de color verde, porque en una ocasión vino el director del metro a los talleres de Sahagún y vio uno en ese color y le gustó, en cuanto al relieve está diseñado para que dé la impresión de estar acolchonado, así es como lo relata Don Roberto, quien estuvo al mando del nuevo diseño. En fin que para este pedido, los últimos trenes le fueron dejados completamente a Concarril, esto se evidencia su placa de fabricación, pues dejó de tener a Alston a decir solo Concarril, pero no fue hasta 1983 donde vendría lo bueno. Concarril habría de realizar nuevamente un contrato para trenes del metro, pero la novedad aquí era que estos trenes estarían hechos al 100% por la mexicana Concarril, es decir, sin asesorías de nadie ni nada. Lo que por obvias razones significó un gran avance en el sector industrial y tecnológico de México, o sea, a ver paremos un momento, yo creo que no se han dado cuenta de lo brutal de este caso, en México existió la tecnología suficiente para crear sus propios trenes, esta es una noticia increíble, ¿tú te imaginas qué hubiera pasado si se hubiera dejado que Concarril siguiera? ¿Hasta dónde hubiera llegado el ingenio del mexicano fabricando trenes? Concarril además participó en la fabricación del tren eléctrico en el de Monterrey y además le seguía despachando trenes a nacionales de México, así es como crecía el mercado de la empresa e incluso ganó una licitación para exportar un tren a Santiago de Chile, pero entonces todo empezó a cambiar. La estructura productiva de Concarril presentaba varios problemas y limitaciones que se hicieron patentes con la crisis financiera que había estallado años atrás en esta empresa, en 1974 y 1976, lo que nadie sabía es que desde que iniciaron la producción de metros se registraron pérdidas en el balance de la empresa por 11 millones de dólares y el nuevo mercado no detuvo estos problemas, la inestabilidad de la economía mexicana, la reducción de la demanda del gobierno y la baja en la productividad de los obreros, este último se acompañó del aumento en los salarios y del número de trabajadores, para finales de 1980 Concarril tuvo una baja demanda de ferrocarriles, sus últimos trabajos fueron los FM 86 y el tren ligero de Guadalajara, para 1990 el gobierno mexicano añadió a esta empresa a la lista de empresas mexicanas en venta durante el periodo neoliberal y en 1992 fue vendida a la corporación canadiense Bombardier con sede en Quebec, formándose la Sociedad Mexicana Bombardier con Carril, que posteriormente fue integrada a la división de Bombardier Transportation, dedicándose más a la fabricación de trenes de metro, mientras que en el ámbito de ferrocarriles seguía perdiendo, Bombardier con Carril mantuvo todavía algunos contratos con nacionales de México hasta 1996, año en el que esta misma es vendida Pero entonces empezó una puja difícil para obtener contratos, mercado en donde ahora debería de competir con nuevas empresas, como la Española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles CAF, esta última ganaría un contrato con el metro para la fabricación de 15 trenes, o sea el N92 y en los siguientes años debió unirse a ella como estrategia para la construcción de nuevos trenes como el FM 95 y el NM02 de ahí en adelante se dedicó a fabricar equipos para ferrocarriles y trenes ligeros como los de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para bien o para mal en 2020 fue adquirida por Alstom puesto que Bombardier vendió gran parte de sus acciones por lo que nuevamente la planta de Sahagún tendría de regreso a los franceses de Alstom. Los recuerdos de sus días de gloria quedan como recuerdo dentro de los vagones del metro, así que cuando viajes en metro y mires un asiento, una dovela y en especial la marca con carril, recuerda que ese vagón estuvo hecho 100% por mexicanos casi de manera artesanal, que hace más de 40 años se enfrentaron a algo nuevo y desconocido y que sin embargo afrontaron cada reto y pusieron cada parte de ellos, con carril, constructora nacional de carros de ferrocarril, un referente histórico en la historia de los ferrocarriles en México. Suscríbete a mi canal y activa todas las notificaciones, muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video, adiós.